¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno doctor, aquí seguimos ahora con ya lo que es el tratamiento que le va a hacer hoy la Cilindra de Buenos Aires. Bueno, entonces, estos animales que ya están en sus últimas etapas antes de las competencias, con el trabajo extenuante, con los desgastes muscular, desgaste físico, el plan que vamos a utilizar ahora es simplemente manejar esas contracturas y dolores y relajaciones musculares, en este caso lo que es el dolor de espalda, que es muy común en todos los atletas cuando empezamos los trabajos con las guías, cuando empezamos a exhibirles más radio a las competencias, y es lo que vamos a hacer el día de hoy con este equipo, que es un equipo de láser tipo 4. La ventaja de este equipo y de esta generación, a diferencia de los equipos anteriores, es que este equipo nos permite ya tener unas configuraciones, como lo ves en la pantalla, para cada situación, para cada problema. Que antes eso no, eso era siempre un problema. Sí, antes con los láser terapéuticos de otras generaciones, había que configurar manualmente y había que hacer unos cálculos para no quemar los tejidos, no tener una sobreexposición y tener un buen efecto. En este caso, con la nueva tendencia de los láser clase 4, eso ya no pasa, porque ellos vienen automáticamente configurados para cada tratamiento y las ondas de láser cortas y largas nos permiten que tengamos una acción muy buena en todos los tejidos. En este caso, vamos a trabajar un dolor de espalda, que es por simplemente esfuerzos, es para relajar el animal, para permitir desinflamar todo y que pueda seguir trabajando. Entonces, configuramos y empezamos lo que es el tratamiento como tal del láser. Entonces, ¿cuáles son las ventajas que tenemos con los equipos láser? Este equipo de láser lo que nos va a permitir es que nos ayuda a controlar el edema, la inflamación, el dolor y aumenta el drenaje linfático y produce una vasodilatación, lo que nos ayuda a drenar toda esta cantidad de sustancias, lo que nos permite hacer que disminuyan todos esos edemas, todos los dolores, actúa sobre las prostaglandinas, actúa sobre los receptores nerviosos y con esto nos ayuda a ir disminuyendo el dolor y la sensibilidad y la fatiga muscular. Al disminuir el edema por tracción y por ruptura de fibras normales, empieza a haber una reparación, empieza a disminuir la sensibilidad, disminuye el dolor, la inflamación y empieza a cicatrizar nuevamente los tejidos normales. Entonces, la ventaja que tenemos ya cuando estamos previo a las competencias es que es una terapia que no es invasiva, no se usan medicamentos, es una terapia que es completamente útil y que no tiene ningún efecto secundario. Entonces, lo que nos va a dar estas terapias es simplemente beneficios para los animales que están ya previos a competir, como es este caso, que son animales completamente sanos, pero queremos darle una relajación adicional, quitarle un poquito la inflamación normal de la silla, del trabajo, para que ellos puedan desempeñarse muy bien en sus competencias. Este equipo láser, como te mostré anteriormente, también se puede utilizar en temas de tendones, ligamentos, articulaciones, en lesiones degenerativas, en lesiones agudas, traumáticas, pero en este caso lo estamos usando, como pueden ver, para el tema del manejo de la espalda. Y es un animal que, después de esas terapias, lo que vamos a lograr es que es un animal mucho más cómodo, mucho más elástico, con unos movimientos más fluidos, mucho más relajados, para que siga soportando su trabajo de alta exigencia, como todos los atletas. Esta es una terapia que se usa en los jugadores de fútbol todos los días, en los tenistas, en todos los atletas de alto desempeño, es un equipo muy similar, este ya viene configurado para veterinaria, ¿cierto? En este caso lo usamos para caballos, pero el software viene también para pegueros y gatos, y el de humanos es exactamente igual con otra configuración. Entonces lo que permite es eso, ayudar a los tejidos a que vuelvan a reparar, a que se oxigenen, a que toda esa zona empiece a tener una mejor circulación de sangre, y por ende a desinflamar las estructuras. Entonces es una terapia súper benéfica, como tú ves, cero invasiva, apta para todos los atletas de alto rendimiento, y que podemos utilizarla hasta el último momento, previo a las competencias. Doctor, una cosa de nuestra raza que siempre hemos querido es darle más, una carrera más larga a los atletas, obviamente hablando de los caballos, ¿cuáles son los beneficios de usar este tipo de tratamiento para lo que es darle una vida más larga como atleta en las competencias? Bueno, sí, vemos que todos los procesos y todos los problemas vienen desde la inflamación, ¿cierto? Es la reacción que tiene el cuerpo a las injurias, a los efectos adversos, al igual que pasa en los fisicoculturistas, en todos los deportistas cuando empiezan a romperse fibras o a tener sobreesfuerzos. Entonces los beneficios parten desde el punto de vista que vamos a lograr controlar la inflamación simplemente con el manejo de los receptores, del drenaje linfático, del aumento de la circulación, de que todas las células empiecen a revitalizarse y haya una regeneración, ¿cierto? Al disminuir la inflamación y el dolor y los edemas va a empezar a que haya nuevamente una reparación de los tejidos y con esto vamos a tener atletas muchos más cómodos, que responden mejor a los entrenamientos, que reparan muy bien después de cada jornada extenuante y como te digo es cero medicamentos, cero invasivo con unos efectos extraordinariamente buenos, reportado ya en muchos artículos de la AEP, de la American Association of Quality Practitioners, y que ya están muy aprobados por la FE. Y esto es uno de los pocos tratamientos que está aprobado. Sí, se han invasivo sobre todo cuando ya están en parques cerrados. Bueno, señores y señores, en menos de tres días estaremos viendo una de las yeguas más importantes de nuestra historia de Paso Fino. Tenemos el gusto de estar con el Dr. Mateo Velázquez Salomón Armel, representando Colombia como médico veterinario especializada en ortopedia equina. Doctores, de verdad, mucho, 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 muchas gracias de parte de nuestra comunidad. Esperamos verlos en las competencias. Muchas gracias Steven, gracias a ustedes y a todos bienvenidos acá. Estaremos acompañándolos y siempre al futuro de estos campeones para que salgan adelante siempre de la mejor forma posible.